Duval y Natalia, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que un ciclista sonsoneño hizo historia, participó en la Vuelta La Juventud. Aquí está la noticia. Pocos sonsoneños han tenido el privilegio de correr importantes carreras de nivel nacional. Esteban Suárez es uno de ellos. Acaba de llegar a la localidad después de competir en la carrera de la juventud. El deportista de 18 años tuvo sus inicios en la escuela de Sonson. Buenas tardes Johan, un saludo para todos los televidentes. Como dice usted, ya cuatro años en el ciclismo, yo empecé por mi papá. Mi papá siempre le ha gustado el ciclismo, él siempre ha seguido las carreras desde la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y todo, entonces yo empecé por él y todo saludo a él. Yo empecé aquí con el club Alexander Giraldo, empezamos acá hace cuatro años, pensé prejuvenil y he pasado por la Unión, las Cejas, Río Negro y todo. Y ahorita que estuvimos en la Vuelta La Juventud, que estuve con un equipo de Bogotá. La Vuelta La Juventud, máxima carrera ciclística para los jóvenes en el país, fue una gran oportunidad para crecer como profesional y como persona para este deportista. Bueno, sí, eso fue un logro muy importante en mi carrera deportiva. Haber estado allá en la Vuelta La Juventud es un logro para mí y para toda mi familia, ya que pocos pueden ir allá. Más que todo, la persona que me ayudó mucho fue el profesor del Orgullo Paisa, doctor Manuel Castaño. Una Vuelta La Juventud muy dura, una experiencia muy bonita, que quiero plasmarle a los pelados de acá del municipio, que sí se puede que con un sacrificio y con mucha dedicación puedan llegar muy lejos. La carrera empezó allá en el Caquetá, en Florencia, fueron siete etapas, terminó en Cundinamarca, en el Alto Romeral se llama, una subida muy dura, de 52 kilómetros subiendo, terminando más que todos los últimos 10 kilómetros, para los que me conocen por acá de Antioquia, como el Alto del Escobero, más o menos así fue el final de la Vuelta La Juventud. Hasta ahora es el inicio de este deportista que prepara otras competencias para este semestre, pensando además en dejar su legado a los jóvenes sonsoneños. No, claro Joan, esta es la primera carrera de muchas que tienen en el año, ahorita con la ayuda de este domingo de noche estaremos en la Ruta Colombia, con la ayuda de Dios, y ya el 3 de julio estaremos en la clásica del Carmen de Iboral. Sí, para los jóvenes que con sacrificio y mucha disciplina pueden llegar muy lejos, trabajando duro día a día, haciéndole caso a los papás, eso sí, primero el estudio y ya después el ciclismo, y para todas las personas que practiquen deporte, no solo ciclismo, sino que practiquen cualquier deporte, que el deporte es salud.